es otra herencia europea hijo de la carne vacuna y porcina que llegó con los españoles en tiempos de la colonia se trata de carne condimentada con la sabiduría ancestral de los inmigrantes charcuteros que finalmente se transforma en un embutido fresco mimado por las brasas argentinas hasta transformarse en un bocado suculento que comulga a la perfección con el pan crocante de harina de trigo es comida convivial transversal democrática popular y multitudinaria se burla de las dietas porque poco resisten a la tentación de morder ese sándwich rústico y goloso de sabor inconfundible y profundo nunca falta quien lo vende y quien lo consume en las cercanías de las canchas de fútbol antes o después de los partidos en los eventos políticos culturales y populares muchos asados comienzan con este sanguchito nacional algunos lo preparan con pancitos y chorizos mignon otros con salchicha parrillera también aplica el corte mariposa la mayoría elige el pan francés rigurosamente mimado por el calor de las brasas y ligeramente engrasado por el chorizo que pasó antes por el fuego es el más querido de los sándwiches argentos o no para celebrarlo córdoba inventó un festival mundial en su honor recorrerlo es una experiencia que vale la pena vivir rápidamente se transformó en el evento gastronómico más importante de la ciudad la primera edición fue en el 2014 y a partir de ese momento todos los años entre marzo y abril la capital de la provincia mediterránea se enciende para rendir su tributo al fervor popular por uno de los grandes íconos de la comida callejera local y nacional porque córdoba muchos juran que nació en esa provincia y que es una de sus marcas registradas otros mientras escuchan esta versión tuercen los labios manifestando sus dudas en realidad nadie puede comprobar ninguna hipótesis el misterio se diluye en las sombras de los mitos y sigue intacto lo que es real es que ningún lugar supo valorar como córdoba a esta especialidad argentina decenas de puestos alegres y vibrantes compiten para lograr el primer lugar de la competencia quién será el intérprete más talentoso del choripán clásico choripán gourmet choripán mundial y del mejor chimichurri cada uno de los puestos muestra con orgullo su parrilla cargada hasta desafiar las leyes de la física de embutidos organizados como soldaditos de un ejército de placer cada puesto exhibe decenas de grandes frascos de vidrio con un sinfín de condimentos y guarniciones que los clientes eligen para armar el choripán de sus dueños no falta nada morrón lechuga repollo blanco y colorado en juliana rodajas finas de tomate redondo zanahoria rallada champiñones aceitunas picles berenjenas en escabeche cebolla cortada en plumas chimichurri criolla y salsa picante y a todo esto se suman mayonesa mostaza panceta y queso fundido se venden miles de choripanes por día paremos me dio hambre personajes ilustres de la historia argentina lo consideraron su comida preferida uno de los ejemplos más emblemáticos es el que vivió el diseñador paco llama andreu amigo cercano y modisto de eva duarte de perón llama andreu se encontró por primera vez con evita en el departamento donde vivía en el barrio de la recoleta y en esa oportunidad estaba presente también juan domingo pero llama andreu en su libro de memorias la cabeza contra el suelo cuenta que el presidente estaba recostado en la cama comía sándwiches de chorizo y tomaba vino confieso que de entrada me deslumbró su gran simpatía con su enorme sonrisa el choripán es tan popular que aparece en algunos tangos en joy mi solitaria el autor de las letras louis longui lo menciona en un listado de platos argentinos porteños ineludibles que un hombre triste añora en su soledad existe un choripán ideal probablemente no pero existen características que no deberían faltar en una buena interpretación primero el embutido fresco debe ser preferentemente artesanal su masa debe ofrecer un color rosado natural nada de rojo artificial e incluir un 25 30 por ciento de grasa el resto se reparte entre carne magra de cerdo una mezcla de vaca cerdo y carne de cerdo con un buen porcentaje de grasa la carne debe condimentarse con vino blanco y especias en polvo como ajo sal pimienta y eventualmente un toquecito de pimentón y ají molido segundo el chorizo obtenido se puede asar entero o en mariposa tercero el pan ideal es el francés de miga suave y alveolada con una costra crocante se corta al medio y a lo largo y es buena costumbre calentarlo al fuego antes de sumar del chorizo cuarto el condimento infaltable es un buen chimichurri fresco y casero una vez agregado se cierra el sándwich y se ejerce la presión adecuada para que la humedad del embutido su grasa y el chimichurri se fusionen con el pan y transmitan sus sabores hoy en día los maestros charcuteros ofrecen chorizos con carnes alternativas como cordero pollo jabalí ciervo pescados y mariscos también sumaron entre sus ingredientes queso provolone o queso azul ají jalapeño cilantro menta albahaca jengibre curry almendras y vermut también se están cambiando los panes al pan francés de nuestro corazón se está sumando cada día con más frecuencia baguette chabata pan integral pan de papa con o sin semillas y hasta focaccia y no hay que olvidar el choripán para veganos y vegetarianos una gran tendencia en este momento personalmente no sabría con cuál quedarme la emoción que despierta en mi corazón un choripán antes de un asado de campo es inigualable pero ojo también me atraen las nuevas variantes más sofisticadas confieso que adoro las versiones con chorizo picantes con jalapeño y cilantro también me gustan mucho las versiones marinas donde el embutido incluye pescados y mariscos no puedo prescindir nunca de un chimichurri refrescante y aromático y creo que el pan francés de costra crocante y de miga suave elaborado con amor no puede faltar las bebidas que mejor acompañan son el vermut la buena cerveza y los vinos frescos y cotidianos no importa si la cerveza rubia roja o negra y si los vinos son blancos rosados o tintos lo importante es que tengan alma argentina igual que el choripán no